Venga, va. Nos vemos. Suerte. ¿Pero qué quieres? Subo a un gatito león por respuesta acertada. Venga. Un gatito león, ¿eh? Son 50 pavos por respuesta acertada. Te me tengo que ir, Borja, va. Venga, dale. La última, porque a mí esto me ha quitado daños de vida. Venga, dale. Pero no me hagas preguntas. Son 50 pavos por pregunta acertada. Que no me hagas preguntas, que no quiero tus 50 sucios. Bien. Fecha de la Segunda Guerra Mundial. Me lo voy a inventar todo. 1930. Dime el nombre de un tirano, un dictador. Uno. Del mundo. Uno. Hitler. Me vale. ¿Cuál? ¿Qué has dicho? Hitler. Me vale. Hitler era un dictador, ¿no? Me vale, me vale. Y así te hubiera matado. ¿Qué se celebra el 4 de julio? No sé, el 10 de julio mi cumpleaños. Pero el 4, no sé. El 4... LGTBI. La capital de Suiza. Me suena, ¿eh? Capital de Suiza. Se acabó el tiempo. Te quedaste sin el gatito león anterior por una nueva respuesta. Dime un río de Italia. Río Italiano. Búscalo. ¿Cómo se llama la Catedral de Londres? La Catedral de Londres. Capital de Nueva Zelanda. Pues si no te la sabes ni tú. Wellington. Capital de Somalia. Pero que no me llames capital, que yo esto no lo estudié. Mogadistio. Fecha de la Primera Guerra Mundial. Otra vez. Ya me lo has preguntado. 1930, te he dicho. Era la segunda. Te he preguntado la primera. Ah. Mil... novecientos... veinte. ¿Cuántos años duró la Guerra de los Cien Años? Cien. Gracias, Ángeles. ¿Cuántos componentes tiene un imán? Cuatro. No me has dicho cuáles. Cuatro. ¿En qué año se diseccionó la antigua Yugoslavia? ¿Pero eso qué es? ¿Dónde vives tú? ¿En qué año? 1960. Es que sin chat es como si las aceptara todas. Venga, va, que se te quedas sin preguntas. ¿Cuántas comunidades autónomas hay en España? Cuatro. Yo te estoy respondiendo. ¿Qué es el barbecho? ¿El berbecho? Barbecho. Barbecho. Un barrio chungo de tu zona. ¿En cuántas partes está separado el corazón? ¿Cuántas componentes tiene el corazón? Cuatro. Cuatro. ¿Podrías decirnos tres partes de tu cerebro? ¿De un cerebro? No, de un cerebro. El tuyo no. Tres partes. Tres. No. La pregunta ha sido, ¿podrías decir tatatata? ¿Cuántos huesos hay en el cuerpo humano? ¿Cuántos? Huesos hay en el cuerpo humano. Un montón. Noventa. No te las doy el mismo. ¿Cuántos litros de sangre puede albergar un cuerpo humano? Doscientos. Doscientos litros de sangre. Como una piscina municipal. ¿Podrías decirme cuatro tipos de... Cinco tipos de serpiente? No. ¿Cuántas partes tiene un átomo? ¿Un qué? Un átomo. Tres. ¿Sabrías decirme una de las leyes de la termodinámica o una de las leyes de Asimov? ¿Del Asimov? Tampoco porque no sé ni lo que es. Ahora mando yo, ¿vale? ¿De verdad no sabes cuántas comunidades autónomas tiene el país en el que vives? ¿Cómo ha sobrevivido esta chica? No lo entiendo. ¿Cómo ha sobrevivido? De verdad. Tú imagínate, ¿eh? Tú imagínate, ¿eh? Imagínate. Eso es otro rollo, Pablo. Es otro rollo. Vergüenza no es la palabra. Es otro rollo. Es otro rollo. Además, esto es culpa nuestra, tío. Esto es culpa nuestra. Querida Pilar, ministra de... Sí, por favor, continúa con tus labores, con lo que tengas que hacer hoy. Soy como la reina de España. Sí, porque ella también decían que era retrasada. Esto es... Otra vez, Mayura. ¿Cómo se llama la reina de España? La antigua reina de España. No fui a tres. Adiós. Te hago el reto de la sandía. ¿Sabes? Fuera. La que nos vemos otro día. ¿Qué? ¿Qué? Sigue llorando. Ponle pañuelos, gente. ¡Gente!